El día de hoy estaremos probando el yagé o la ayahuasca como también se conoce. Vamos a ver qué procede con una de las medicinas ancestrales más antiguas de la historia. Junto a mis compañeros, ya nos vemos. Hey, qué tal muchachos, cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videazo, al primer videotipo documental. Aquí en compañía de Caótico Films vamos a hacer esto, que me asusta mucho, que es probar el yagé, la ayahuasca como también se conoce, que es una medicina con mucho renombre, que muchos le temen, que suena mucho y se sabe poco tal vez. Vamos a estar en compañía de un mayor, obviamente, eso se debe hacer con profesionales. Vamos a mostrar todo lo que implica el antes, el durante y el después. Usualmente esto no se puede grabar, pero pues logramos hacer unos buenos contactos y podemos grabar todo lo que implica el día de hoy. Y la noche de hoy, que ojalá no sea tan larga. Bueno, pues las sensaciones al principio, más que miedo, es intriga, ya que la información que le dan a uno, pues es basada en experiencias, pero cada quien tiene su propia experiencia. Entonces es como esa intriga y esas ansias de que pase, para ver qué me va a pasar a mí. Y pues ya que se puede enfocar de una manera, pues es curioso saber qué se va a ver, qué se va a sentir. Como ansioso, sí, intrigado, pero a la vez como tranquilo, sí, tranquilo, pues por lo que es un ambiente muy controlado. La verdad no sé qué expectativas tener, pues porque sé que es algo fuerte, depende de cada persona. Y en lo que yo considero que me puede hacer sentir bien, no sé, como una limpieza, tal vez espiritual. No tengo miedo. Bueno, tal vez lo único que me provoca miedo no es el viaje, sino lo que puede pasar en él, que me haga chichido, caca, que es posible. Y ya del viaje, pues la verdad no tengo temor, más bien tengo muchas ganas de saber lo que me vaya a revelar la medicina, ¿no? Mañana nos veremos, o más tarde, tal vez como otras personas, o tal vez con algo en la cabeza que no entendíamos antes. Ahorita veremos a los maestros cómo proceden con la medicina. Aquí tenemos varios capos que nos están colaborando y ya, ya nos vemos. Se pueden suscribir, ¿no? Ya saben. Nos vemos. Mucho frío. Estamos haciendo un documental. Sí, sí, nosotros sabemos. Ah, sí, vea, pues. ¿Cuántos llegan tomando el viaje? Siete años, yo llevo tres años. ¿Y qué tal? ¿Cuáles han sido las experiencias como que cambien más el rumbo de lo que siguen pensando, de cómo perciben el mundo? La vida. Claro. ¿Desde qué perspectiva? En total, yo estaba buscando soluciones porque estaba re... ¿Qué? Re... En otro camino. Y totalmente, totalmente lo enderecé. Yo fui por un problema de salud, pero después terminó siendo una cuestión de vida, porque empezó a renovar todo mi ser en mis pensamientos, mis comportamientos. O sea, el yagécito es una enciclopedia de la vida, una enciclopedia del universo. Cuando yo fui al yagé tomaba como cinco medicamentos. En este momento yo no tomo nada porque no lo necesito. Yo sentí que esos medicamentos me generaron como una dependencia y que yo tenía que sacarlos, pero no sabía cómo, y el mismo yagé me los fue sacando. Ven a conocer, que yo te llevaré, ven a conocer los misterios del yagé. A mí no le va a pasar nada. ¿No? A mí nunca me ha pasado nada. No, no, esto son medicinas de Dios. Esto no es para matarlo a uno, esto es para sacarlo. Por muy fuerte que le vaya a uno, a las seis de la mañana, a las seis de la mañana están rejuvenecidos. Con el cansancio de la noche, con ganas de dormir, pueden dormir, después de eso se van a sentir muy bien. Si empieza a ver cosas, relájese. Tranquilo. Reflexione. ¿Por qué le están mostrando eso? ¿Y el yagé en sí de qué está hecho? Por así decirlo. El yagé es un vejuco. Es un vejuco. Como si fuera un cabello, por eso le llaman el cabello de Dios. Y por dentro, uno lo corta y ve una flor. Por eso las canciones dicen, flor del universo. Pero el yagé solo no trabaja. Él trabaja con una chacruna, que es la que hace verla, dar la visión. Entonces tienen que mezclar, machacar ese vejuco y echarle la chacruna. Y eso es como si fuera una ecauristía. O sea, es como, si hablamos en términos católicos, como si fuera el cuerpo y la sangre de Cristo. Tienen que ir juntos para que haga el efecto. O sea, si coge un vejuco y lo machacan, lo único que hace es que lo machacan. Como el cuerpo y la sangre de la naturaleza. Exactamente. Por más que uno niegue a Dios, se le aparece a uno. Nosotros llevamos un sardino que no creía en Dios. Y amaneció echándose la venta. Unas uñas negras todas y todo. ¿No creen en Dios? Listo, ya estamos aquí con el yagecero Rubén. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien, contentos. Ya iniciamos la noche con el fuego. ¿Desde el día nos dijiste tú? Desde la mañana se comienza la ceremonia. Esto es un llamado. Desde que ya uno dice, quiero tomar yage, ya comienza la ceremonia. Sí. Listo. Entonces, tal vez para las personas que no saben mucho del tema, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a tomar la bebida sagrada de nuestros abuelos indígenas de yagecito. Yage o ayahuasca, como se dice. Comúnmente a las afueras de nuestro país. En nuestras comunidades le decimos yage. Y, pues, antes de eso vamos a proceder con el rapé, con la medicina del rapé, para despejar la mente. El rapé es una medicina muy antigua a base de tabaco y de cenizas de árboles. Entonces, que soplado por la nariz nos ayuda como a despejar todas las cargas que tenemos del día a día en la ciudad, del estrés. Todos esos pensamientos con los que andamos todo el rato, pues, nos ayuda a despejar el rapé. ¿Ya has hecho el rapé? Sí, sí, ¿cierto? Con nosotros. Sí, sí, sí. Fue, chas, sí, sí. Si, chas. Fue, chas, chas. Fue, chas. siéntate un poquito ya nos vemos muchachos ya nos vemos el soplo por eso es que se proyecta el soplo para que puedas sanar tu mente, limpiar tus pensamientos y si te das cuenta después del rape quedamos como neutros pensando en nada ¿sí? las medicinas, el tabaco todas las medicinas son amplificadores de pensamientos muy fuertes entonces claro, cuando nosotros estamos rezando un tabaco utilizando un cigarrillo con estrés pues eso estamos llamando a nuestra vida entonces el tabaco conocer el tabaco verdaderamente es de esta manera por eso es una medicina tan sagrada del tabaco tenemos que aprender a utilizar el tabaco para poder sanar nuestro cuerpo es una herramienta muy fuerte el tabaco en todo es la pareja de toda medicina ¿no? el tabaco viene bien acompañado de yagé el tabaco viene bien acompañado con la mambe por eso es que se come el mambe ¿sí? para la palabra para tener palabra propia para poder aprender que esta medicina de la coca es una medicina demasiado sagrada cuando comemos la miel de tabaco nos ayuda a corregir a corregir la palabra a parecer palabra nueva palabra fresca no palabra prestada ¿sí? porque la palabra prestada es una palabra superficial que nos llega al corazón ya cada uno de nosotros tenemos que comenzar con esa palabra desde el alma aparecerla en nuestro corazón para que llegue ese riesgo muy alto en la tierra está todo el medicamento para que nosotros nos sanemos cuando la gente desconoce el viaje que no que eso la gente se queda ahí revolcada y amanece al otro día sin acordarse que pasó no antes se van a acrecentar todos los sentidos vamos a ver con mucha más fuerza vamos a sentir con mucha más fuerza nuestro corazón va a percibir otras cosas mucho más bonitas tranquilos no se preocupen si ven que no han se han conectado con el viajecito se paran me dicen bueno es que no me he conectado con el viajecito y le sirvo otro viajecito para que podamos conectar la idea es que nos conectemos hoy sí o sí ¿listo? comenzamos de a poquito más tardecito tomamos otro poquito y así vamos saliendo es en este preciso instante muchachos cuando ya todos tenemos la sustancia la medicina en nuestro cuerpo unos más que otros se sienten mal con ganas de vomitar como pueden ver aquí los tres estábamos pues tratando de aguantar lo que nuestro cuerpo sintiera ya aquí vemos a Casper con agua yo un poco mareado incluso pero bueno hasta el momento ninguno había ido al baño ¿no? posteriormente se ven las reacciones de todos no tengo que decir nada solo vean la fuerza mental es la que tú tienes que acoger en ese momento tienes que tratar de que la sustancia no se vaya de tu cuerpo o por lo menos de que dure un poquito más acabamos de probar la medicina unos más que otros la escogió más rápido como el vómito no es un vómito así feo tal vez yo no lo escribiría así sino que tal vez uno se puede aguantar un poco pero te dan ganas de liberar todo eso faltarán como dos personas y pues el maestro que que lo prueba y no sé cómo actuará en el vamos a ver qué pasa podría describir mi estado como en un estado de relajación obviamente después de tu vomitar en serio te liberas no obstante la vomitada que tuve fue muy pero muy relajada de lo que se puede venir a continuación en serio la primera tomada del viaje no me cogió tan duro solo hacía como cara de asquito tanto así que incluso saqué un chiste así mientras hablaba pero claro no contaba con la segunda invitación del maestro a tomar por segunda vez la miel del viaje está espeso un poquito gracias maestro ese momento ese momento es donde empiezo a temer por el viaje donde empiezo a temer por tal vez mis reacciones donde recuerdo muchas cosas y empiezo a entender otras cosas la música ya no es música la música es otra cosa que nunca antes has escuchado ni percibido las personas ya no son de tu incumbencia ya no piensas en nadie sino solo en ti y en tu pinta es lo que te revela el viaje es como el viaje podría decirse y claramente tuve un viaje muy muy profundo cuando estás en un estado de suma relajación claramente tu cuerpo y tu mente descansan más con estos cánticos tan mágicos que el mayor realizaba sin duda después del vómito como ya se los había dicho descansé y descansé bastante pero créanme que la segunda tomada no fue igual que la primera la segunda tomada en serio me cogió muy duro de hecho cuando fui a vomitar por segunda vez yo ya estaba en mi pinta y se imaginarán que si vomitar normal es sumamente feo lo duplica el hecho de estar vomitando con una pinta de viaje encima para mí esto fue una vomitada ancestral una vomitada de otro universo que a continuación van a escuchar un poco de lo que fue puedo decir que en esta vomitada vi muchas pero muchas cosas como va Tomás que es El compañero César, que es un chamán en proceso, fue el que me salvó, siento que él fue el que me salvó de este vómito eterno, que para mí en ese momento no era nada más que eso, un vómito eterno. Con ayuda de sus matas, yo no sé cómo pude percibir y parar el vómito, pero así fue. Ya en ese momento regresé a la realidad, pero lamentablemente fue por muy poco tiempo, porque apenas entré a esta choza de nuevo, me pegué la pinta de mi vida. Es que yo sí no he dormido. Sí, yo no he dormido. Usted, menos mal dijo que no había dormido, que casi no había podido dormir. No, yo casi no pude dormir. Estaban todos así. Pues yo estaba intentando, pero no. ¿Cómo? Y cuando le eché el fluido que se despertó así. Hubo un momento en que yo estaba aquí solo y nadie. Yo pensé que te había agarrado porque tenías el rostro blanco así y hacia arriba, mirad. Yo le eché a todos los ojos blancos. Nadie se estaba broncando. No, sí, es verdad. Yo le eché el fluido. Se paró de una a vomitar. ¿Quién sabe qué miró? Sí, no sonaba como un pájaro. Yo vi que alguien pase por allá. ¡Eh! Ah, bueno, pero... No, pero él estaba grabado. Uy, yo creo que... Verdad, yo también estaba por allá agachado. Me escucho como un pájaro. Y yo, uy, ¿qué es eso? Me escucho que alguien era vomitando. Y yo no veo a él que llegue y dice, veo, Tomás está vomitando, veo, lo bravo. ¿Pero hice como un pájaro? ¿Pero hice como un pájaro? Sí, es que usted no hizo como el arca, eh. Si no... Y yo decía, pero se está ahogando, pero yo no me iba a parar. Yo estaba así. No, pues ahogándome no estaba, pero sí estaba. Que tenía la cámara y mi abril, tenía la cámara aquí. Bueno, y así es como finaliza esta gran ceremonia. Con una limpieza, sin duda alguna, que sirve mucho. A pesar de que estábamos cansados, en serio quisimos hacerla. Aprendimos mucho, aprendimos mucho de lo que llaman comúnmente yaje o ayahuasca. Sin duda una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Y creo que mis compañeros, mi hermano y Casper con los que fuimos, no vamos a olvidar nunca. Cada quien vimos cosas diferentes, cada quien sentimos diferentes cosas. Pero nos une algo y es que en serio fue mucho aprendizaje, mucha entrega. Y la energía que irradiaba el lugar en ese entonces, era muy pero muy pura. Claramente, para que no se vayan con la duda, él es un mayor. Él es un mayor que se crió en las selvas del Amazonas durante mucho tiempo, casi 16 años. Pues para que no comenten de una vez que cualquier persona hizo el ritual. En resumen muchachos, aprendí demasiado. Pero lo que me dejó el yaje, fue una palabra. Gracias. Yajecito, yajecito, de la selva dos luceros. Si superas vida mía, lo bastante que te quiero. Ay, que le da, y que le da, y vamos a ver. A ver cómo corre la agua, vamos a verla correr. A ver cómo corre la agua, vamos a verla correr. ¡Gracias!